Sí, es una pregunta muy frecuente cuando viene el dueño del gatito o el perrito por primera vez acá a la veterinaria, ¿qué cosas tener en cuenta? Entonces empezamos a hablar de los planes vacunales, la importancia de desparasitarlo, de limpiar bien ese cachorro que por ahí viene de camadas numerosas y con muchos parásitos. Está muy bueno saber de dónde viene, si es que sabemos cuáles son los padres, la madre, qué tipo de plan sanitario tenían, si es que tenían y a partir de ahí empezamos nosotros desde el inicio, se le dan una fichita, se lo pesa, se lo revisa, se controlan cuestiones básicas y arrancamos a desparasitarlo. Después de la desparasitación empieza unas seguidillas de revisaciones y vacunas para tratar de darle toda la inmunidad que ese cachorro que es tan chiquito y que no nos olvidemos que es un bebé va a tener la familia en su casa. Bien, ¿a qué edad se puede adoptar o a qué edad es conveniente sacarlo de ese entorno si es que no ha sido, por ejemplo, encontrado o en otras condiciones? Cuando se puede programar la búsqueda de ese cachorro, que podemos decir, bueno, la mamá se lo quitamos y esto, la idea es que esté más cerca de los 45 o 50 días, ya que el calostro, que es la primer leche que el cachorro toma y la madre le transfiere todos los anticuerpos, de esta forma le da la inmunidad necesaria para que hasta los 45 o 50 días no corra ningún tipo de riesgo. Por eso los planes vacunales corren a partir de los 45 o 50 días y se hacen con intervalos no menores a 28 días. Claro. Y a la hora de la alimentación, ¿cómo lo podemos manejar teniendo en cuenta que es un bebé, no? Lo de la alimentación es otro tema y por ahí, como están las cuestiones ahora y que las cosas están caras y a la gente le cuesta un poco más todo, hay balanceados formulados que ya vienen secos en bolsa, que tienen tablas de distintos precios y accesibilidad para la gente, que eso le va a garantizar la ingesta del cachorro cuando inicia con un balanceado iniciador o para cachorro en un primer tiempo y a partir del año, año y medio, poder ya pasarlo de cachorro a un balanceado adulto y también hay balanceados para perritos más viejos, para la última etapa de su vida, para gerontes. De esa disponibilidad tenés combinaciones y nosotros, bueno, nos sentamos con cada dueño y tratamos de armar a su medida un plan nutricional adecuado a las condiciones de cada dueño. Bien. Por ahí las mascotas están al cuidado muchas veces de nuestros hijos. ¿Qué es conveniente o qué no es conveniente en realidad que se le dé como alimento, en este caso, por ejemplo, golosinas o ese tipo de cosas, no? Lo importante es tener en cuenta que es un ser vivo, que toda mascota no es un juguete y eso hay que explicarlo a los chicos. La otra cuestión que no es menor importante es que los perros y los gatos son súper importantes para el crecimiento de los chicos. Hay un montón de estudios, de hecho, la diferencia que hay de un chico que se desarrolla con y sin una mascota y tiene un montón de beneficios, por eso es súper recomendable que los chicos tengan y estén en contacto con las mascotas. Lo que te iba a comentar era que es tan importante y tan sencillo, después de haber estado el niño con la mascota, de lavarse las manos. O sea, solamente con lavarnos las manos evitamos, sobre todo parásitos, que pueden tener nuestras mascotas de que se transfieran a nuestros hijos. Y después de ahí empieza la educación del cachorro y la educación de nuestro hijo hacia la mascota. La responsabilidad de los horarios, de tener en cuenta los recipientes, que estén higienizados, limpios, el agua fresca y en abundancia en las épocas de mucho calor. Hemos pasado unos veranos bastante complicados y te puedo asegurar que te terminás enterando de que hay perros que no tienen ni sombra ni agua, pero son cuestiones básicas y mínimas que dependen de nosotros y es una de las cuestiones más importantes que debe tener el cuidado diario de tener una mascota. Claro, y ahora en esta época que por ahí se aproxima el frío, también, ¿cuáles son las recomendaciones? Si nuestro cachorro duerme afuera, por ejemplo. El frío, bueno, es otra etapa que también es clave y ahí aumentan los cuidados. El consumo de balanceado en general aumenta en esta época porque el perro necesita más energía, que la energía la va a tomar de ese balanceado o de ese alimento que le estamos dando. Y bueno, después la escucha, tratar de darle al perro un poquito más grande escuchas mullidas, tratar de abrigarlos. Hay un montón de ponchos y ropitas para cada cliente y para cada animal. Hay un montón de ponchos y ropitas para cada cliente y para cada cliente y para cada cliente.